25 minutos faltan para las 2 de la tarde. Vamos a hablar de algo bueno, porque la obra de San María Ludovica va a llegar a Europa y quizás frente a los ojos del Papa Francisco por parte de jóvenes de la Ciudad de La Plata. Por eso le damos la bienvenida a parte de este equipo. Estamos hablando de Francisco Flores, el director colectivo artístico cristiano Filocchiala. Filocalia. Filocalia. Yo sabía que en eso me iba a trabar. Y a Jorge, que es parte del staff de chicos que van a estar viajando. Gracias por venir. No, gracias. No, por favor. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, primero que nada, es normal que te traves una palabra griega. Así que es un trabalengua. Está bien. Me hace sentir mejor. No, no, que es así. Nos suelen cambiar el nombre siempre. Así que no te hagas drama. Significa amor de la belleza y siempre fue una idea de armar algo artístico por fuera de lo estrictamente comercial y buscando eso, ¿no? La experiencia artística directa desde lo espiritual también, ¿no? Entonces, por eso muchas veces hay puntos de contacto entre lo que hacemos con la fe. Y lo enfocamos desde ahí, lo vimos de ahí. Y lo de Ludovica es una de esas cosas que se han dado. Sí, estamos hablando de Sor María Ludovica, el Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, referencia en la provincia y referencia en todo el país. Lleva ese nombre. Si quieren recordarnos un poquito de la historia y de qué se trata esta obra que van a llevar a Europa ahora, ¿no? Bien. Bueno, Ludovica le da nombre al hospital porque ella llega, siendo una monja muy jovencita, a un hospital de niños que en realidad era una especie de centro de salud barrial prácticamente, ¿no? Y por su capacidad la nombra la administradora a los pocos años de estar en la cocina, pasa a ser administradora y, bueno, hace una obra inmensa de amor, de sensibilidad social, ¿no? Una cosa que excede la fe, que excede a la ciudad de La Plata, como bien vos decías. Y, bueno, es directora hasta su muerte, ¿no? Sí. Administradora del hospital hasta el 62 que fallece. Por eso en su honor le ponen el nombre. Y la obra cuenta su vida, ¿no? Sí. Su historia, desde que llega a la cocina, como alguien que ni siquiera hablaba castellano, a alguien que termina motorizando una obra de bien. Sí, de la que hoy seguimos hablando, ¿no? Exacto. ¿Cuántos chicos forman parte del grupo? Y somos varios. Sí. Cerca de 35, 40 personas. ¿Todos de La Plata? Es una mezcla. Sí. La gran mayoría somos de La Plata y hay gente también del interior, de Mar del Plata. Tenemos varios amigos de Mar del Plata que se han sumado y... Un grupo bien bonaerense, digamos, que se va para allá. Sí. Aparte son chicos que están estudiando acá, así que La Plata es un poco el punto de reunión, ¿no? Trenque Lauken. Mirá. Trenque Lauken. Ranchos. Ranchos. Sí, muchos chicos que estudian desde esos lugares y que se han ido sumando al proyecto estando acá, ¿no? Vienen trabajándose mucho con todo esto y además también participan de jornadas solidarias y demás, ¿no? Sí. Todos ustedes. Bueno, van a viajar allá. Específicamente, ¿cuál es la jornada? Y directamente van a llegar al Papa Francisco, de alguna manera. Es la intención. Sí. Nosotros tenemos una agenda nutrida que empieza el miércoles 20, el miércoles que viene, y si lo pienso me da un poco de vértigo, cantamos en una misa en la Basílica de San Pedro. Qué lindo. Después, el jueves 21, al día siguiente, hacemos la obra de Sor María Ludovica en una iglesia de Roma, en el teatro de una iglesia en Roma. Y tenemos una entrevista con Monseñor Karcher, que es el vocero personal del Papa Francisco, a quien, bueno, le entregaremos nuestro material y ojalá podamos estar con él. Sí, recibe a todo el mundo, ¿no? Francisco, que se acerque un poquito, claro. Pero bueno, ya es con tener una audiencia personal. Es importante. Con el vocero y poder darle nuestro material, invitarlo, obviamente, a él y al Santo Padre a la función que vamos a hacer ese día. Eso en Roma. Después de ahí, nos vamos hacia Cracovia, que ahí se va a realizar la Jornada Mundial de la Juventud. Yo ya no soy tan joven, pero el resto de los chicos sí, está más en esa frecuencia. Pero vamos a tocar, ahí vamos a tocar en dos adoraciones, en la Basílica de Santa María, que es la iglesia principal de Cracovia. Vamos a cantar en la Misa de los Argentinos, que es otro de los momentos donde a veces es una posibilidad que el Papa vaya. En la Jornada Mundial que se hizo en Río hace un par de años, en 2013, tuvimos la suerte de que él estuviera ahí, ¿no? Nosotros estábamos tocando. Yo es la segunda vez que nos invitan a tocar en la Misa de los Argentinos de la Jornada Mundial. Y él estuvo presente y para nosotros fue, la verdad, un premio. Es impresionante. ¿Ustedes creen que la figura del Papa Francisco llevó a que muchos chicos quieran participar en este tipo de cuestiones, Jorge? Sí, sin lugar a dudas, totalmente. Incentiva. Sí, tiene un carisma y una sencillez que a muchos ha cautivado y yo creo que en parte tiene mucha responsabilidad. Claro. ¿Cualquiera puede participar en el grupo de ustedes? ¿Cualquier joven que ahora esté mirando y le interese puede formar parte? Sí, absolutamente. La idea nuestra es, no pedimos ni plata ni nada por participar, no es que se pague una cuota, nada. Nosotros simplemente nos enfocamos en lo que queremos hacer, tratamos de hacerlo bien, pensamos que las cosas que se hacen gratuitamente no necesariamente tienen que tener mala calidad, sino que pueden ser de buen nivel o del mejor nivel posible. Y las ganas, y bueno, y la fe también, pero no es una condición, nosotros hemos trabajado mucho tiempo con chicos que venían porque les gustaba lo que hacemos artísticamente y no es que tampoco les pedimos un certificado de autismo ni que vayan a... Bueno, pero está bueno remarcar eso, se suman y están con ustedes, que están contenidos de otra manera y que forman parte de eso. No, está bueno eso y creo que también el Papa Francisco participó un poco en esa apertura, de no ser tan exigentes, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, ¿viajan ahora? Sí. ¿En breve? El lunes. El lunes. Sí, el lunes. Los veo ansiosos, yo estaría igual. Sí, sí. Bueno, muchas gracias y después tienen que venir a contarnos acá cómo les fue. Totalmente dispuestos. Bueno, que les vaya muy bien. Gracias. No, por favor, muchas gracias.